Bueno amigos, aquí estamos, esta vez con mi avatar, mi nombre, mi de todo, me han dado nueva raqueta Potencia media, precisión básica No la voy a cambiar Básica, básica, baja, media Las buenas ya son, a ver Esta, la amarilla ya es bonita, un millón de monedas, no me jodas Espera, a ver el premium Tengo cinco monedas, premium, vale El avatar me... no me gusta, parezco un chino A ver un segundo Tiene rasgos chinos, me cago en la puta O soy yo A ver que estilos tengo, mi bolsa A ver 9.000 monedas Estos objetos buenos, a la mierda Bueno, vamos a jugar el partido, el primer partido Si lo gano continuaré por esos sitios, es que voy a jugar un torneo ya de más categoría Un torneo en el que son dos sets No, en este caso dos juegos Al mejor de tres Aquí, 12 Me dan 6.000 Me cobran 12 Me arriesgo a perder 12.000 Que es mucho, eh Pero bueno Me arriesgo a perder 12 No sé si yo os he hecho bien, pero bueno Ojalá Bueno, vamos a ver lo que pasa Bien Por ahora muy bien Vale A ver si lo conseguimos Vamos bien Nos va a costar más Porque, como os digo, hay que ganar dos juegos Encima la tiro fuera La he ajustado tanto Que la he tirado fuera Pues Rafa está más contento, normal Si Rafa ya 90 millones de euros No me jodas El tío está En un colchón gigante Madre mía En las nubes ¿Quién iba a pensar que Que iba a ganar otros Y ahora? Me cago en la puta Son todos los demás españoles Muy mal en el ranking Fuera Bueno, vamos a ver A ver si va fuera O va bien Parece que va bien No tires fuera No tires fuera Que te juegas 12.000 monedas Te juegas 12.000 No es moco de pavo Como dicen, ¿no? Ahí, no es moco de pavo A ver, eh Vamos a ver Muy bien Primer juego Buena suerte, colega No No No, 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 no ¿Cómo me hacen esas jugadas? Va fuera Va fuera Va fuera Muy mal Va fuera No ¿Cómo me hacen esos ace? Que yo no consigo Joder, 30 a 0 Ya estamos con la rosita Te la voy a cortar yo ahora Oh, vaya Ja, 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 ja A ver, eh Madre mía Tú te crees que es normal Estoy desperdiciando Vete a más Sí, pero si vas a lo seguro Y vas al fallo del otro, ¿no? Al fallo Que igual tengo que hacerlo Porque Es mucho 12.000 Demasiado Vamos El tío va Como os digo yo Al fallo ¿Ves? Al fallo Muy bien A ver, eh Así me gusta Vamos a ver Así Fuera Dios Vamos a reírnos Muy bien Parece que vamos a ganar el partido Después de todo Vamos a ver Muy bien Muy bien Bueno, colega Se acabó Seis mil monedas Seis mil monedas Seis mil monedas Que tenía que ser El doce también Me cago en la puta Seis mil monedas Treinta y tres mil Vamos a echar otro partido Te arriesgas mucho Te arriesgas mucho Pero bueno Vamos a ver lo que pasa ahora La música podían A ver Que se podría cambiar Pero bueno Es que todo el rato La misma Vale Empiezo bien Muy bien Empiezo genial 15-0 15-0 Empiezo Muy bien Joder Por favor Treinta a cero Treinta a cero No me jodas Cuarenta a cero Me parece que se va a ir más rápido Lo que he ganado antes Más seis mil más Madre mía Ya te lo digo yo Uno a cero Vaya paliza Tendrá Mejor raqueta Ok o algo Pero ¿A dónde va Mi personaje? Vamos 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 Me cago en la puta Vamos 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 Joder Pero ¿Qué pasa? ¿Qué hostias pasa aquí? ¿Qué cojones pasa aquí? Vamos Me cago en la leche Bien Vaya paliza Me has metido Cabronazo Que aún no ha acabado No te puedo sorprender Fuera Aún te puedo sorprender Hasta que no suene la campana A ver A ver Bien Ace Vale Vale Fuera Muy buena Muy buena A ver eh Vamos 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, joder! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Qué paliza me ha dado! ¡Qué cabrón! Ha hecho lo que ha querido Eso que en la última Aún le da un poco más de juego Pero bueno, al final Ha hecho una gran putada 12.000 ¿Me atrevería a gastar otros 12? Me atrevo Aquí somos muy valientes ¡Vamos! Vamos, somos muy valientes Bueno ¡Ay, Dios! Vamos a ver, ¿eh? Hemos empezado mal Vamos a ver ¡Joder! Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que me juego mucho otra vez ¡Joder! Como pierda este Se acabó el jugar en este torneo Me tengo que ir al pequeño otra vez Vale Como pierda este No queda la otra que ir al pequeño Si gano, pues continuaré en el grande Vale Vale, vamos ¡Joder! Por favor Esto es increíble Esto es increíble De verdad, ¿eh? Increíble Increíble Vale Vale A ver Casi Les doy al límite Al límite les doy Intento darles al límite si puedo Vamos a ver Bien Muy bien Parece que tenemos posibilidad de ganar este partido Vale, bien Bien Bien, por ponerme a escribir Me cago en la puta No te preocupes Vamos a ver Bien Casi Vamos Vamos Ace, ace, ace La pillé Ah, fuera Mierda Mierda Vamos Que lo conseguimos Vamos Joder 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 Vamos 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 Mierda 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 1-1 1-1 1-1 Joder 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 Yo no sé cómo me hacen ellos No puedo Joder Cago en la puta 30-0 30-0 30-0 30-0 40-0 Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Pero de verdad Pero de verdad Esto es increíble Esto es increíble Buenas jugadas y una puta mierda Va Va, 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 va Va, 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 va 2-1 Que me ha ganado el gorras de los huevos 2-1 21.000 Otra más A la mierda Ha, se ha parado Se ha parado Es que me dan Estaba equivocado Me quitan 6.000 O sea, me quitan 6.000 Y te dan de premio 12 Bueno, vamos a ver Tenemos que aprovechar Pudiendo ganar más Pero estoy jugando partidos Penosos Me hacen muchos 6 Yo no sé si es que saben Cómo colocarla Porque no lo llego a comprender No lo llego a lo mismo Que les lanzo yo a las esquinas Que no llegan A la hora de hacer ahí Se dios No sé cómo se las arreglan A ver Vamos a ver Yo creo que No te puedes fiar De ninguno de estos Porque Me dan la sorpresa padre ¿Ves? Vale Tiro fuera Vale, muy bien Al máximo, vamos a ver Joder Joder Putada, eh Ahí Vamos, vamos Vamos, vamos Muy bien Muy bien Cuarenta Cuarenta, treinta Cuarenta, treinta Lo conseguiremos Qué buena Y la ha pillado, eh Muy bien Buen juego Buen juego Gracias, colegas Vamos, que vamos a ganar 12.000 12.000 12.000, 12.000 Genial Vamos, vamos Línea Ah, sí Ah Mierda, fuera Nunca hago ace, eh Yo no sé Es mi punto débil Bueno, punto de partido Vamos que lo conseguimos Bien, partido ganado Al suelo Genial 27 No, pues son 6.000 Yo no sé Dotación económica Cuota de ingreso A ver Contra quién ahora Otro Que no tiene Esto es lo que te digo yo ¿Cómo consiguen hacerme ace? No lo comprendo No sé por qué No sé por qué Consiguen hacerme ace Ya te digo yo Yo no sé qué pasa aquí A ver A ver ahora, eh Vale, vale Sin querer se lo ha hecho Vamos a ver Encima out Algo que no queremos que ocurra Está ocurriendo Bien Bien, vale Joder Vaya puto tiro Vamos, vamos Vamos Fuera Así Fuera 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 No Hombre Fuera No Hombre Fuera No Joder Madre Muy bien Muy bien 1-0 Genial Muy bien Imperfecto Perfecto Es perfecto ¿Qué vamos a perder? Me cago en los cojones Madre mía Por favor 30-0 Vamos a remontarle Vamos a remontarle Vamos a remontarle De verdad, eh Vamos a remontarle Al tío Fuera Te vamos a remontarle Vamos a jugarte al fallo Voy a ir a lo seguro A lo seguro Voy a ir Para ganarte Pero si de claro Te lo voy a decir ahora Para no tirar fuera ninguna Bueno De hecho Así poco Vamos a ganarte Joder Vamos, vamos Fuera Ves, al fallo No queda otra Si lo Les temo yo en los 6 Que yo no hago ninguno Y ellos me hacen Les temo mucho en los 6 Ay Dios Por favor Ah, que pillada, eh Joder Joder, me ha ganado Me cago en Me cago en Dios A ver Joder Bueno Cristiano Ya veis que el juego Mola un huevo ¿No? Pero Necesitamos mejor raqueta Pero tal como voy Que no gano partidos No vamos a poder hacer nada Me está costando a montones Ganar partidos Pero a montones Los vikingos La guerra de clanes Vamos a ver Vamos a ver ahora Contra quien jugamos No tienen movimiento Los espectadores A ver Vamos a ver Vamos a ver En cuanto intentas La tiras fuera Doble fuera Madre mía Doble fuera No, doble fuera Vale Esas es buenas Así me gusta Vale Oh Joder Estoy jugando fatal Nunca se pierde la esperanza ¿No? Eso dicen Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Joder Al máximo Buena jugada Buena jugada Bien Bien 1-0 Genial Vamos a ver Vamos a ver ¿Veis? Por fin he hecho 1 No me jodas Muy bien A ver A ver A ver Vale Vale Fuera Fuera Se ve venir Cuando van fuera Bueno Un punto Y se acabó Bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahí con los anuncios, mis coleguillas. Jefe final. Bueno, colegas, vamos a continuar. 308 online están jugando en esta pista. Vamos a ver si lo conseguimos. Fuera. Muy bien, lecho. Joder, no me jodas. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa eso? Pero, ¿cómo me hacen esto? ¿Cómo me lo consiguen hacer? Creo que voy a ver si es que es a la hora de... ¿Ves? Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Otra vez me ha hecho a la jugada. ¿Ves? Me está ganando como quiere y no puede ser. Darle un pelinante también, puede ser. Buena. Fuera. ¿No ves? ¿Qué cojones pasa aquí? Epa, le he pillado. Madre mía. Es bien, cabrón. A ver. Joder. Puto partido. Me cago en la puta, qué asco. Me cago en la puta, qué asco. Qué mierda de partido he jugado. Qué asquito. Ay, no. Me he emboscado a otro abudador. Tienen menos soldados. Voy a mandar el calvario. Llevo más que ellos. Y... Murieron. Qué hice mal. Guau. Se puede mover de otro lado. Se puede mover de otro formazo, ¿no? ¿No? Mueven la tijera. Y... Piedra. Papel. Tijera. En sus nalgas. Epa, ganamos. Yo no sé. Tengo que aprender. A evitar esas... Esos seis. Esos juegos. Tan malos que haga preparo, ¿no? Bueno, hay muchos que llevan el avatar de Facebook, ¿no? Tienen un ex preparado. No, pues a ellos les pasa como cuando me lo hacen a mí. Que no llegan. No. 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 Mierda. Joder. Treinta. Iguales. Vamos a ver, ¿eh? No. 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 Vamos, coleguillas Muy bien, uno se lo pierdo Ay Dios, lo que hay que ver Lo que hay que ver por tener ojos Como eso, lo que hay que ver por tener ojos Igual es A ver, eh Muy bien Oú, no se dioe Joder, me la ha vuelto a jugar Me la ha vuelto a jugar Vamos Vamos Hostia puta Muy bien Muy bien, coleguillas Genial Joder, no me jodas Ay Dios Joder, que vamos a perder Qué asquerosidad Bueno, hay que saber perder, ¿no? Fuera Fuera Joder, qué bueno Muy bien Uno a uno ¿Esa irá fuera? No Muy bien Muy bien Quince a cero Treinta a cero Muy bien Al máximo Cuarenta a cero Cuarenta a cero Tres puntos de partido Genial Genial Ganado Dos uno Veintisiete mil Anuncios, como no No hemos podido quitar No hemos podido quitar Cincuenta mil Necesitamos para esa pista Fíjate lo que falta de monedas Pues estuvo jugando Carlos Moya Me parece en Roland Garros De esto de Veteranos Vale Vale, contra Adam Muy bien Ya me empiezo a preparar el tío este Las jugarretas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya me empiezas a preparar las jugarretas No me veis Joder Cuarenta a cero Madre mía Uno cero No me veis Vale, 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 fuera Vamos ¿Se lo conseguimos? Joder, out Vamos, vamos Muy bien Muy bien 40-15 40-15 Ah, fuera Vamos a la puta Fuera 1-1 Genial Vamos a ver Fuera Muy bien, muy bien Vamos A ver No, fuera no, fuera no, fuera no Fuera no, me cago en la puta Joder, da iguales Vamos Vamos Madre mía, 40-30 No me jodas Fuera no, 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 Si me ha ganado el partido Me cago en la puta